PEGI 16 Te presento Un mundo sin luz Eres tan débil Rebelde Refugiándote tras las murallas He liderado ejércitos Conquistado mundos Blingado guerras por toda la galaxia Para probar mi valía Solo yo merezco la luz del viajero No tienes coraje Te has olvidado del miedo a la muerte Permíteme que te lo recuerde Música 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 Tu luz me pertenece Música 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 Música